En el tiempo de los sueños Despertaré a una trampa Una red de trapecistas Te gira en sueños Flotar en los brazos de un deseo Abrir puertas y a ver qué pasa Y si no, amigo trapecista Siempre te queda la cama Y si no, amigo trapecista Flotar en los brazos de un deseo Abrir puertas y a ver qué pasa Y si no, amigo trapecista Siempre te queda la cama Y si no, amigo trapecista Y si no, amigo trapecista Y si no, amigo trapecista Y si no, amigo trapecista